Muy atentos a todas las denuncias que llegan aquí a Casetas de Atención y doy la más cordial bienvenida a ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está señor? Muy bien, aquí con ustedes. ¿Su nombre? Fernando Sánchez Nava. Fernando, discúlpeme, Fernando. ¿Cómo está? Pues un poco mal, un poco con la presión baja del estado. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está en silla de ruedas? Tuve un accidente en la casa, me caí en la casa, en el segundo piso. Entonces, tengo fracturas de prótesis de cadera y de tibi peroné. ¿Por una caída? Por una caída. ¿Cómo estuvo esa caída? Me resbalé, o sea, me tropecé, iba a bajar el agua y me tropecé y caí de espaldas, pero caí todo el peso del lado derecho. Entonces, tengo en la tibi peroné, traigo dos placas, traigo clavos y en la cadera traigo prótesis. Ay, Fernando, sí fue una lesión muy seria. ¿Dónde se atendió? En Joco, aquí en la Ciudad de México, en Joco. ¿Pertenece a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México? Sí, tengo el Seguro Popular y a ella me atendieron. Fue el que me atendió, fue el doctor Julio Pérez, él fue el que me operó, de ortopedia. Y esta persona que él, el doctor me dijo, me dice, mira, te voy a contratar una persona para que te pague tu prótesis, para que él te consiga tu prótesis. Entonces, yo le dije que sí, él me fue a ver a la cama. Pero, ¿te operaron, te colocaron la prótesis y entonces no quedaste mal? Sí. Digo, ¿no quedaste bien? No, no quedé bien. De hecho, salí y a los 15 días tuve una caída en la casa, en la cama, por agarrar el cómodo. Entonces, se me salió la prótesis. Entonces, me dice el doctor, ¿sabes qué? No quedaste bien. Entonces, el doctor Julio Pérez me indica con el señor Joaquín López Ochoa, que es el proveedor, y me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo conseguir tu prótesis. Y le pagué dos pagos. Eso fue en agosto, el 21 de agosto le hice el primer pago. ¿De cuánto fue? De siete mil, y luego el segundo pago le hice el 29 de agosto de nueve mil. En total fue de seis mil pesos. Y me dijo el doctor, mira, en diciembre yo te opero. Entonces, yo llegué en diciembre y me dice el doctor, ¿sabes qué? No han llegado a este proveedor. Entonces, yo me... ¿El doctor o el proveedor? El doctor Julio Pérez me dijo, ¿sabes qué? No ha llegado el proveedor. Entonces, me tenía que operar el 8 de diciembre del 2016. No, 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 no me operaron. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Vente en enero, el 10 de enero. A partir del 10 de enero yo te opero. Oye, Fernando, pero durante este transcurso del mes de diciembre, ¿tú tuviste contacto con el proveedor? No, ya no. Vía telefónica, me la pagaba. Desgraciadamente, me dijo el doctor, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada. Le digo, pero es que usted me lo mandó, usted me lo recomendó. Y me dijo el doctor, ¿sabes qué? Yo me lavo las manos, yo no sé nada. Y haz de cuenta, desde que yo te operé, yo te hice un favor. Y yo le dije al doctor, ¿cómo que un favor? Sí, sí, yo te hice un favor. Es su trabajo. Y le dije, es que, pues es su, bueno es su trabajo, usted es como doctor, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué, Fernando? Yo me lavo las manos aquí, yo no sé nada. El proveedor me indica, ¿sabes qué? No tengo el dinero, ya no tengo tu prótesis. ¿Tienes contacto, qué, número telefónico, la dirección en donde se encuentra este proveedor? Sí, de hecho, traigo estos documentos, donde él me firma, donde yo le hago los pagos. Y resulta que no es la dirección, no es la dirección, el teléfono. ¿Ya acudiste ahí? Ya, ya acudí. No es la dirección, el teléfono pues ya me la apaga. Y me dice el doctor Julio Pérez que usted ya no es responsable. Y bueno, veo que estás mal, me comentabas que te cuesta estar sentado. Obviamente, esta silla de ruedas, no sé si lo puedan apreciar, está en malas condiciones. Sí, muy malas condiciones, mi mamá pues trabaja, ¿no? Yo ahorita no trabajo y me siento... ¿Qué trabaja tu mamá? Es vendedor ambulante. Yo me siento muy mal porque tenía que operar en diciembre y por este señor no, no me puede operar. Entonces, pues me siento muy mal y el doctor pues no me... Así que me dijo, pues él que no sabe nada, él se lava las manos. Y el proveedor pues no lo conoce. Me imagino, aparte que los 16 mil pesos que no es poco dinero, les costó mucho trabajo a ti y a tu mamá conseguir. Mi mamá los tuvo que conseguir a rédito, tuvo que pagar rédito. Y este señor, este... Joaquín López Ochoa, me dice que este... Él ya no me contesta. Él ya no me contesta y me dice... Él ya no me contesta y me dice, ¿sabes qué? Este, no tengo tu dinero, no tengo tu prótesis, hazle como quieras. Y hablé con el subdirector de Joco y me dice... Y me dice que este... Que no lo conocen. ¿Al proveedor? Al proveedor no lo conocen, que él se no es un proveedor y que no tiene los sellos de salubridad. ¿No lo has denunciado al proveedor? Ya, ya lo denuncié. ¿En dónde? El MPD ahí de Joco. De Joco lo denuncié y me dijeron que pues esto tarda, ¿no? Y yo la verdad ya me siento desesperado. Mientras tarde y tú ocupas esta prótesis. Sí, la tengo salida ahorita. Tengo la prótesis salida. No puedo dar ni un paso y la verdad me cuesta mucho trabajo dormir. Y la noche me dan unos dolores muy intensos. Y me dice el doctor, con esas pastillitas te vas a calmar nada más. Y le digo, pero mi operación... Y la verdad ya me siento desesperado, ya no sé ni qué hacer. A ver, tú tranquilo, tú tranquilo. Aguántame un segundito, aguántame un segundito. Te entiendo, entiendo tu desesperación y me sumo a tu coraje y frustración. ¿Por qué uno quiere siempre confiar en la gente? ¿Y más sucede? Pero a veces no se puede. Paulina, ¿tengo a Paulina de donaciones? ¿Sí, Pau? ¿Tengo a Pau ahí? ¿O aquí no está? Bien, Pau. Señor Garralda, buenos días. Buenos días. Oye, Pau, mira, invítalo a pasar a la oficina. Claro que sí. Ponte en contacto con la doctora Picasso. Con todo gusto. ¿Cuál es la situación? Este es una petición con caso de emergencia. Así es, así es. Nos comunicamos con la doctora Picasso y le damos la atención a Fernando. Muy bien. Fernando. Sí, señor Jorge. A ver, mi amigo. Respira profundo, tranquilízate un poquitín. No sé si tenemos la solución, pero hay una luz de esperanza por ahí porque vamos a pedir el favor a alguien que nos apoye. Entiendo tu desesperación. Vamos a ver qué podemos hacer. La doctora Picasso es como uno de mis angelitos de la guarda que siempre ve cómo echarnos la mano. No sé si sea una prótesis provisional, no sé, algo para que puedas seguir con tu lucha, pero ya más cómodo y más lleno de energía y esperanza. ¿Te parece bien? Sí, señor Jorge, yo vine aquí porque yo veo su programa y la verdad se ha ayudado a mucha gente y la verdad esto es una injusticia porque ha tentado contra mi vida. Claro. Ha tentado contra mi vida y pues ya la verdad mi mamá ya no puede, o sea, ya está cansada. Claro. O sea, ya está cansada. ¿Y lo de los réditos, ya acabó esa deuda? Sí, o sea, ya lo pagó con intereses, ¿no? Pero le digo, ¿y ya no va a caminar? Y me dice el señor, Julio Pérez, el doctor, me dice que él se lava las manos. Vamos a tratar de ponerle todo en orden en lo que nosotros humanamente podemos hacer. Y las injusticias pues ya le tocarían a Procuraduría, le tocarían a la Profeco y a otros. Pero a veces la Profeco es para cuando es un negocio establecido, formal, que falló. Pero de repente cuando se nos pelan con el dinero, eso yo no sé si ya lo vamos viendo como una otra característica y hay que pedir apoyo hacia la Procuraduría, no la de Consumidor, a la otra, la de Justicia. Aguanta un segundito, por favor. Aguanta un segundito. Veo que trae silla de ruedas ahora. Sí, señor. Bien, a ver, traten de llevarlas de oficina para que Paulina pueda hacer llamadas y buscar la documentación, porque vamos a necesitar todo ahí arriba, por favor, ¿sí? Ok, sí, muy bien, señor. ¿Traes todos tus papeles, mi amigo? Traes todos tus papeles. Sí, sí, señor Jorge, traigo todos mis documentos. Te vamos a invitar a un café en lo que vamos a platicar. ¿Te parece bien? Sí, gracias, gracias, gracias por todo. Gracias, gracias. Samia José, si eres tan amable, Samia. Señor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, Samia. Sí, señor. ¿Por qué vas buscando asesoría en la Procuraduría de Justicia también, no? Claro que sí, con mucho gusto en este momento lo hacemos. Ya está levantada el acta en Joco, pero le dijeron que esto va a tardar mucho. Pues bien, buenas tardes. No, pero no. ¿Ok? Con mucho gusto, señor. Claro que sí. Ahorita va a subir en este momento. Aquí lo esperamos. A ver qué podemos hacer ahí en una forma colegiada. Gracias. ¿De qué, señor? Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.